Esta estrategia forma de un planteamiento integral que surge desde el propio señor gobernador que se está dando el seguimiento por parte del señor secretario general de gobierno donde esta estrategia es transversal, donde todos y cada una de las secretarías estamos participando desde el ámbito de nuestras competencias y bueno, hoy la participación ciudadana es fundamental, como lo veníamos diciendo en el tema de prevención. Invitamos a la ciudadanía para que no caigan en este tipo de prácticas en el tema de las extorsiones que lo hemos venido dando a conocer, que para eso está el 911, para que de manera inmediata en cuanto se sientan con alguna llamada, este tipo de extorsión, donde les digan que algún familiar está en riesgo el de la patrona, porque luego tienen alguna información de los domicilios y es donde empiezan a hacer caer en el error a las personas o los empleados domésticos. Entonces, que les digan a sus empleados domésticos cómo deben actuar en caso de alguna llamada que se comuniquen con ellos, que corroboren los datos que les están diciendo y que el 911 está abierto para cualquier situación, cualquier situación de emergencia que atenderemos de manera inmediata. Agradecer, señor secretario, al gobernador del estado, esa apertura que ha tenido en donde estamos coordinando muchas acciones, recomendaciones que le hacemos al ciudadano en este tiempo, que como ya vimos, es donde existen más llamadas de extorsión telefónicas. Sin embargo, lo que le decíamos al secretario, que lo que más está incidiendo ahorita es justamente la extorsión que hacen por la llegada de los paisanos de Estados Unidos. Este periodo de vacaciones es cuando quedan solas nuestras instituciones educativas y por supuesto que ahora sí que los amantes de lo ajeno pues hacen de las suyas. En ese sentido, pues yo hago el exhorto a los ciudadanos, a los vecinos que estén ahí colindantes a las escuelas para que nos apoyen. Vamos a hacer una campaña permanente también. La Asociación Estatal de Padres de Familia está dispuesta a coadyuvar, en resguardar el orden, que es parte fundamental y primordial del señor gobernador y por supuesto de la Secretaría de Seguridad Pública. Gobierno del Estado de Durango ¡Suscríbete al canal!